Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para hacer una familia más grande, comenzamos. Pipe Bueno subió la siguiente foto a su Instagram con la siguiente frase Enfrenta tus miedos, cruza la línea de la comodidad, sal de tu zona de confort y verás como las cosas grandes empiezan realmente a suceder. En la cual, Pipe ignora a Luisa Fernanda W, ya que podemos observar que Luisa le comenta lo siguiente Exacto, algunos seguidores también le comentan y se puede observar que este le responde Dulce Gutiérrez 02 comenta te amo, ¿sabías? Y Pipe le responde, pero ya lo sé y un corazón A Cami 23 le comenta, el más bello, saludos desde Perú Y él le responde, saludos hasta Perú Los seguidores de Luisa Fernanda al darse cuenta que Pipe le responde a los demás y no a ella comienzan a comentar lo siguiente Ese man no te comenta, tampoco un like te ha dado en ninguna publicación Recuerda que eres una gran mujer, valiosa, que se hace respetar Dios se bendiga siempre ¿Por qué no te das tu lugar como mujer? Pipe no te comenta en tus publicaciones, tampoco te ha oficializado Lamentablemente te trata de una forma muy pero muy distinta a Lega Deberías tener amor propio y ver qué clase de hombre deseas para ti Lo que veo en él no es amor ni gusto Son los juegos para su popularidad Ten cuidado Luisa, tus fans, la gente que te adora no desea que salgas lastimada luego En fin, son tus decisiones Un seguidor comenta, él le comenta y le da like, ya dejen el show Y le responde, no lo hace y la gente sigue insistiendo que ella es la que niega la relación cuando Pipe solo dijo con la que estoy saliendo Eso no es ser un novio Él le responde, ella es la que no se valora y hay que dejarla Si después de Lega ella elige un hombre así es porque sencillamente no aprendió nada Y ella le responde, sí pero no es solo de ella, a ella le tiran y a Pipe lo ven como un santo Él responde, el machismo, amor Y ella vuelve a responderle La gente la juzga porque ella no confiesa la relación Pero no ven que si lo dice también queda mal porque el otro ya hizo quedar mal ¿Qué opinan ustedes chicos? Luisa dedica palabras motivacionales Confiesa que se siente muy nerviosa por su presentación ya que será transmitida por televisión O sea, miren la hora que es y no me he podido dormir Siempre, siempre, siempre que tengo algo importante me pasa esto Hace unos meses me pasó cuando tenía mi primer show en el estadio Atanasio Girardot Estaba súper asustada porque yo decía, oh my god Delante de 30 mil, casi de 30 mil personas Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer con mi vida? En fin, ta, ta, ta Pero me encantó porque me superé Porque fue un show espectacular Ahora que tengo esto en Punta Cana me tiene bastante ansiosa Pero es como una ansiedad de felicidad Como de salir ya y pues, ay, quiero hacerlo Y me quiero probar a mí misma Porque es que no hay nada mejor Que tú probarte a ti mismo y hacer las cosas por ti Porque es que tú no estás compitiendo con nadie La única competencia es contra ti mismo Como en mi caso, es contra mí misma Por superarme, por verme mejorar Y créanme que he visto muchas mejoras en mí Que me encantan y que claro que me falta por mejorar Pero que he mejorado mucho y me siento muy feliz Y no hay nada mejor que recoger esos frutos De lo que tú vienes sembrando Por ejemplo, en mis redes sociales De mi carrera en redes sociales hablando Cuando he recogido todos estos frutos De años de trasnoches, sacrificios De no ver a mi familia De noches que me quedaba pensando Ideas, ideas, ideas para videos Y recoger los frutos ahora es lo más bonito Por eso ustedes nunca, nunca se vayan a dejar de nadie Les pueden decir hasta misa Pero desde que ustedes estén haciendo las cosas correctamente Vean, de verdad Vale la pena Y vale la pena luchar Y no escuchen a nadie que les quiera hacer daño A nadie Porque es que hay gente que Son piedritas en el camino que antes Con esas piedritas Tú vas construyendo el castillito Entonces No se dejen Yo en este momento estoy demasiado feliz Demasiado enfocada Y pues esperemos que Ay, que ya que se me quita esta ansiedad rápido Y que llegue al máximo Bueno ya Me voy a dormir Aunque de verdad no tengo cara Como que me fuera a dormir O sea, me siento como súper lúcida Pero no Voy a intentar dormir Son las 4 y 22 de la mañana Son literales que acabé de hacer maletas En fin Pero ya A dormir Buenos días Ok amigos Lo que no me puede faltar para mi viaje Mi shampoo de cebolla Que como saben Vengo utilizándolo Y me tiene el cabello súper lindo Súper cuidadito A pesar de que tengo el cabello decolorado Este shampoo es de cebolla Y contiene biotina Acelera el crecimiento Ay lindo mi niño Miren ese perrito Miren ese perrito Miren ese perrito tan hermoso Miren mi bebé hermoso Como está de juicio Y dice Esta hermosurita Y no Yo te amo mucho A los que me preguntan Que le pasan los ojitos Realmente no le pasó nada Él no llora Vía feliz Solo que Un día Salió No estaba yo en la casa Y por el sol Se le manchó los ojitos Pero ya se los estamos desmanchando Con un tratamiento Que le estoy haciendo Y ya se le ha desmanchado bastante Mi bebecito Míralo 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 Lizeth Rodríguez Se siente controlada Por Badaun Dice no sentirse a gusto E incluso Se puede observar Que está cansada De esta situación Amigos estoy muy triste Hay muchas cosas Que compartir El día de hoy Número uno Esto Volvió La razón de eso Bueno Cuando me fui a Perú Ya vieron hasta el celular Con favor En mi contra Pero bueno El chisme completo Era que en Perú Pues estaba yo muy ocupada Y se me olvidó Tomarme las patillas Ajá Punto número dos Hice un video De reaccionando A mis memes Y pues está bien genial ¿No? Ya saben Pero pues No me dejan como Utilizar Esos memes ¿No? Entonces tengo que Recrearlos Y es como No sé Yo siento que pierde Como que el sentido Porque pues Obviamente yo quiero reaccionar O sea reaccioné A todos los memes Que todos vemos Pero para que ustedes lo vean Pues tengo que hacer otros Y eso Me choca Pero bueno Pues que les digo ¿No? Siempre hay gente como Favorecida En alguna red O lo que sea Y pues bueno Tratándose De nosotros Nos pasa todo Es como que Nada 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 Se nos permite O sea No sé Como ¿Se acuerdan de lo primero Que incluso como hubo un rap O cosas así? O sea No puedo ponerlo Porque nos restringen Nos ponen muchas normas Y no sé A veces como que Me saca de onda eso Porque quisiera hacerlo Todo como menace ¿Saben? Como todo orgánico Y no sé En este momento de mi vida Me siento Como muy controlada Siento que no puedo hacer Lo que yo quiero ¿Qué hacemos al respecto amigos? Déjenme su opinión aquí La segura criticada Por besar a sus tres amigos El video de hoy Va a estar Horn Amor Que se siente De ser una de tus mejores amigas Porque somos Actores de Hollywood Lo que pasa es que no nos han Visto Se enamora Que yo de su móvil Ay ¿Qué te pasa gas? Ya está listo El video de hoy Va a estar Demasiado bueno Es también Uno de mis videos preferidos Yo sé que les va a encantar Activen las notificaciones Y oigan Solamente quiero decirles una cosa En este video Aunque yo ya lo he hecho Desde que empecé Como la segura Literal Siempre lo he hecho Y es que Yo O sea Yo veo esto Como mi trabajo Entonces lo veo De una manera Muy 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 profesional O sea No es como una recocha Para mi Lo veo de una manera Muy profesional Y le meto todo el amor Y la pasión Y doy Lo que yo más pueda de mi En cada video O sea Lo entrego todo Y así pasa en este video Ya lo van a ver ¿Por qué? Para que nos ayudan A hacer rollos bebés Simplemente les digo eso El resto se los digo En la noche Después de montar Aparte de que también Casi todos mis mejores amigos Son creadores de contenido Entonces como que Entre todos nos apoyamos Entre todos lo vemos De una manera muy profesional Todos me siguen las locuras O si es de yo Seguir en las locuras A los demás Se las sigo Eso es lo más bonito De esto Entonces Estoy muy feliz Porque ya a las 6 en punto Cuenta regresiva A las 6 en punto Se va a lanzar el video Estoy tratando de montar Los videos un poco más temprano Cuando pueda Cuando uno lo siga montando La verdad que es a las 8 o a las 9 Pero sé que gente de España Por ejemplo Ya es muy tarde allá Bebés Eso ni siquiera fue un beso Con ninguno O sea fue como Un pico Roba el labio Claro que Y pues Estúpido Casi me arrancó la boca Imbécil No era para tanto No te pedí tanto De tu show Pues lo que nos hemos reído No tiene nombre Y lo que más Nos ha gustado Es que obviamente Les encantó el video Y esa es la idea Yo siempre Desde que empecé Dije Yo soy una actriz De Hollywood Y como tal Voy a ser demasiado profesional Y si me toca Piquearme a mis amigos Como si fuera una serie Una novela O una película De Netflix Lo que sea Pues tú en el set Eres tu momento profesional Así lo veo yo Así que Nada Les mando Una feliz noche Que Dios me los bendiga Gracias a cada uno De ustedes Por estar aquí Por verme Por ser parte De todas las locuras De La Segura Y todo lo que hago Lo hago por ustedes Para ustedes Y con todo el amor Del mundo De que me estaba acordando Ahorita De uno de los primeros videos En el que yo me di un pico Con un amigo Con uno de mis mejores amigos De Cali En ese entonces Y El video Se trataba Está muy 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 atrás Muy pero muy atrás De hecho Como les digo O sea Desde que comencé Como La Segura Siempre pensé así Como que Todo siempre iba a ser Muy profesional Y entonces Me casé dos veces En ese video Y la gente Me preguntaba Es que te casaste Con dos hombres O sea What the fuck La gente pensaba Que yo me había casado De verdad De otro lado Yo no sé Si notan mi carita Como de tragedia En las historias Pero Es que tengo Un fuerte dolor En la columna Desde ayer Entonces Eso me tiene Bajoneadita En este momento Este fue todo el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse Y suscribirse ¡Gracias!